ah era de unos hacendados sino que ahí lo dejaron, ahí ya no, ahí el agua está subiendo más hasta arriba al parecer aquí entra gente, fumones aquí está la prueba, si vienen a ser maltados hola hola gente que tal, bienvenidos a un nuevo video como ya saben yo soy Raúl Blox, miren el día de hoy me encuentro en la ciudad de Trujillo, Perú y saben lo que me han comentado, es de una casa abandonada que está frente al mar exactamente se encuentra en Salaberry, Trujillo así que como ya saben estoy empezando a hacer exploraciones en el canal así que bienvenidos a un nuevo video esa casa de verdad me llamó mucho la atención así que quiero conocerlo, quiero explorarlo así que bienvenidos a un nuevo video ok gente miren ya estoy en el lugar en este caso por allá por allá hay muchas fábricas por allá pero están lejos, lejos, lejos por allá al fondo miren no sé si pueden ver, aquí hay una casita pequeña y la casa que hemos venido con con otra persona más que me va a acompañar, aquí está esto es como que un refugio ¿no? no sé si será de pescadores pero como que hay asientos acá y y veo cigarros bastante son cigarros y coca miren hay asientos ahí tal vez sea de pescadores acabamos de ver una persona que acaba de llegar por ahí allá está, ahí está la casa a lo lejos se puede ver ¿tú qué opinas? ¿crees que sea alguien malo? ¿no? no ahora vamos a preguntarle vamos a ver ¡es un señor! a ver vamos a acercarse allá está el señor ¿qué tal maestro? ¿qué hace por acá? pescando ¡ah! usted es pescador ¡ay qué bueno! ¡buenas! ¿qué tal? ¿y todo el día viene a pescar? todos los días ¿todo el día? todos los días hasta las 7 de la noche de ahí ya me voy ¿y qué tal si pesca nada? nada carnada está para sacar a las 5 de la tarde ¡ah! primero saca carnada ¡ah! si no como tira uno para pecarlo sí pues he visto he visto yo de lejos la casa ahí que está abandonada he venido a grabarlo ¡ay! ¿de quién es? era de unos... ¡ah! era de unos hacendados ¡ah! era de unos hacendados de unos hacendados sino que ahí lo dejaron ahí ya no ahí el agua está subiendo más acá arriba eso era lejotes lejototes era pampa toditito ¿qué? yo no conozco cuantos años más de 40 años y buscar lo han abandonado porque va a llegar el agua ya lo hacía de ahí para allá nomás el agua va a llegar hasta allá ¡ah! pues le han dejado el camino ¿hace cuantos años ya está abandonado? ya eso ya tiene más de 40 años ¿40 años? ¡ah! ¿de unos hacendados eran? ¡ah! de unos hacendados ¿y cómo se llamaban? ¿sabes? eso era de... no sé no venían para acá no venían yo venía chivolo para acá entonces no hay nadie ahí para entrar ¡no! no hay nadie a ver voy a ir a verlo no hay nadie ya pues ya venimos ya por ahí ¿cómo se llama? charles charles ya venimos don charles el señor que hemos visto de lejos está allá en esa chiquita pero vamos a ver allá está la casa ok miren ya como que llegamos a la casa esta es la fachada miren el desgaste del mar el desgaste del mar que tiene esto se llama salitre salitre en la ciudad de la costa como que siempre es afectado por ese tipo de es un tipo un algo ¿no? algo que corroe la pared incluso el concreto y lo destruye miren jerez ahora estamos a las afueras todavía ahora vamos a entrar para adentro ya ¿qué pasó? ¿qué es esto? no hay nada ¿no? listo ahora sí viene lo bueno oigan miren hay pintas como que pintas de ah mira esto ha sido como que el baño ¿no? sí tiene su techo todavía ese techo es usado como que con barro y y este tipo una madera que es para techos y encima lo pones barro y funciona como un techo ahí está ¿ves? en concreto encima lo han puesto ah son rayos el salitre destruye todo ah esto era como que una piscina ¿no? una piscina una piscina está destruyéndose todo a ver vamos a entrar ya ¿qué tal se ve? ah otra cosa miren acá está la entrada miren acá está la entrada parece que viene el hany de acá ¿no? mira aquí están los pasos miren y no son de nosotros ¿no? sí o no a ver hay que entrar por acá por este lado este es como que era una sala ¿no? parece una sala ¿no? y de ahí hay un par de sandalias esta era como que una sala pequeña la vista es la sala principal ¿no? sí uy el techo está sanito es un pájaro muerto ¿no? es un pájaro muerto ¿no? sí al parecer aquí entra gente fumones aquí tenemos un apito con ahí toman todo ¿no? hay cigarros de acá por eso vienen gente a fumar ¿no? sí y aquí como que el techo ya está destruido en la sala principal pero miren a este de acá este de acá está completamente sano al parecer pues a aquí vienen a fumar y todo ¿no? ahora vamos a entrar por acá oigan esto es como que la cocina miren está llena de vacila la cocina y este lavatorio todavía se ven las las rosas ¿no? esto es como que el el garaje a la calle ya ¿no? este es otro baño ay ya está horrible pero miren el techo está sano hay ropa vieja el garaje para allá al mar mira este pasaje ok aquí hay un cuarto enorme mira, mira, mira es un cuarto grande ¿no? mira, me pasa en el techo ya como que poco a poco se va cayendo como no vive nadie y acá hay una ventana al mar el patio de la casa ¿qué tal esta vista? mira, aquí tienen hay otro baño oigan, esta casa pues ha sido enorme ¿no? o sea, habrá vivido una familia bien grande parece parece como que una cama ¿no? una cama parece oiga, la basura aquí vienen a ser el cinto del peto uy, el techo está sanito parece como que un armario o algo así, va a ser raro miren, ahí está ahí está la prueba aquí vienen a ser maldades es como que una cama ¿no? pasas algo de cemento y... y pones tu colchón y es grandota no sé cuántos habrán vivido acá oigan, miren, ya como que pudimos ver un poco de todo lo que hay acá oigan, la casa es enorme, en serio tiene como tres salas ¿no? sí ¿no? sí tiene como tres salas, como tres baños y como cuatro cuartos es enorme, en serio y miren, aquí estamos como que en la sala principal un poquito, ¿no? no, miren, este es el techo ¿no? ¿esto cómo se llama? como carrizo ¿no? sí, carrizo y a eso se usa antiguamente es un nido ¿no? y a eso lo usaban antiguamente para los techos y según lo que me cuente el señor que lo encontramos dicen que esto era una casa antigua de unos hacendados él exactamente no sabe el nombre o exacto de esas personas pero dice que venían como que de vacaciones y la razón por qué abandonaron este lugar dice que este el mar se estaba acercando mucho ya a la casa y el salitre como que lo iba destruyendo y entonces lo abandonaron y desde ahí pues quedó esto ¿no? quedó esto y por eso es que lo abandonaron y sí porque está cerca al mar miren, el mar está a pocos metros ahí nada más y la casa está acá por eso es la razón que lo abandonaron y al parecer esta casa sí era de una familia que tenía dinero porque es enorme ese hombre sí habrán tenido mucha plata por aquí al parecer no sé como que lo han incendiado la casa porque está negro ¿no? sí miren acá se ven las pintas como que parece que lo han quemado o algo así porque está negro en serio miren miren arriba también y por arriba también se ve negro por acá miren sí o no parece que lo han quemado ¿no? si parece que lo han quemado pero aún así el techo todavía sigue en pie ya como que terminamos de explorar la casa y estábamos viendo el mar también pucha ¿no? algo tan grande que se lo esté llevando el tiempo miren lo destruye ahí está esa litra es enorme la casa ¿cuánto crees que puedan medir? cuarenta por cuarenta ¿no? claro claro miren miren es enorme es hasta allá y así y hasta allá al fondo incluso tiene su piscina ah y como les decía los dueños de este lugar al parecer han sido de mucho dinero por lo que pude ver adentro pues es grandísimo imagínense para mantener una de esas casas ah y acá está su casita del señor que le preguntamos ahí está su casita del señor al parecer estas casitas como que chocitas pequeñas son para pescadores ¿no? su gente estábamos caminando como que bastante rato y al fin llegamos a la casa bueno yo ya paso a despedirme el lugar como les dije está abandonado fue de unos hacendados así que eran trujillanos este lugar está en salaberry bueno espero que les guste el vídeo estamos probando la nueva calidad de la cámara y bueno suscríbete dale like deja tu comentario y saludos para los nuevos que están llegando y ven mis vídeos quería darles gracias también este mandar saludos a todos ¿no? y si tú ves mi vídeo suscríbete a mi canal ¿sí? es gratis así que bueno yo me despido soy Raúl Vlogs ya se vienen más aventuras nos vemos en un próximo vídeo así que chao esta mandando a la baora este conocimiento interior